Bien amigos y seguimos con el desarrollo de Cero Excusas, en esta ocasión tengo el privilegio de recibir nuevamente a una amiga y compañera de hace ya varios años en mi antiguo trabajo como digo yo, pero es una mujer fuerte, de carácter fuerte, muy profesional y además señores, una luchadora incansable, hoy vamos a conversar con ella, con nosotros Mabel Enríquez Mabel, querida, muy hermosa, bienvenida a tu casa nuevamente, ¿cómo estás? Gracias, feliz, contenta y guapa con todos ustedes, ¿por qué? Ah, porque no me habían vuelto a invitar, ah no, pero mírate aquí otra vez, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, no puedo durar tanto sin venir Ya ustedes saben mis hijos, hay que hacer esa llamada más a menudo Mabel, tú estás en cine ahora mismo, estás en cartelera, nos alegra mucho, la película ha sido muy bien recibida por el público Cuéntanos un poquito de tu participación en Casi Fiel Antes de entrar con Casi Fiel, quiero comentarte que hablando de cine, tengo una satisfacción enorme Y es que al ver en esta semana los nominados, ver Pobres Millonarios, donde tuvo una participación Felicidades a Roberto Ángel Y donde tuvo una participación, bueno, prácticamente protagónica, gracias a él, pues no te imaginas la satisfacción que sentí Claro Cuando vi ese nombre ahí en las nominaciones Qué bueno Entonces lo que está en el cine ahora, Casi Fiel, también producción de Roberto Ángel, escrita por él Soy Raquel, soy una de las tantas novias de Alejandro, interpretado por Pichardo, por mi queridísimo Juan Carlos Pichardo Que se besa con todas Casi con todas Te puedo decir que la primera semana fueron más de 50 mil personas a verla Sí, así es Entonces eso, imagínate cómo puedo sentirme Eso, cada vez que pasan los días y abro el DM, veo en el Instagram, veo en las redes sociales, el feedback de la gente Vine a ver las fotos, los videítos, los mentions que les gusta O sea, ha sido una retroalimentación de la película feliz, contenta O sea, ha sido mucho para mí Quiero continuar en cine Siempre dije hasta hace apenas un año y medio que fue que, bueno, inicié en esta parte de mi carrera Que eso era lo que me hacía falta, yo decía, lo que me hace falta es el cine De la mano de Roberto Ángel lo hice por primera vez, luego una segunda película peruana llamada A tu lado de Martín Casapía Ahora una tercera vez con Casi Fiel y casi, casi, casi segura que una cuarta vez con Paloma y Rocío ¡Yay! Así es Mabel Mira, tú sabes que aparte de ti tenemos otro invitado Es un artista joven que viene desarrollándose de manera Como dirían los muchachos, un pasito, pero dando pasos firmes Y recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar un tema que se realizó precisamente para la película Casi Fiel Y él está aquí con nosotros, el artista del Dr. Nastra, Kenser Hola Kenser, bienvenido Hola Kenser ¿Me siento por aquí? Claro, claro No, 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 viene compañía ahora, tranquilo Ok Kenser, cuéntanos de este proceso que como yo decía al principio Y los muchachos relajan mucho de hecho y relajan mucho a Nastra Porque has ido dando pasos pero muy seguros dentro de tu carrera Dentro de esto que has decidido hacer en el género urbano Sí, sí Nosotros tenemos como una política que la llevamos como una religión Y es que lo que rápido entra, rápido sale Yo pienso que los grandes sacrificios tienen grandes beneficios Y nosotros estamos atrás de una meta que sea, tú sabes, grande ¿Cuál es esa meta, Kenser? Son música con calidad, representar el país Música que pueda llegar a nivel internacional No sonar en cuatro drines por ahí Cantar por un romo y para la casa cotada ¿Cantar por un romo? Se ve ¿Se ve? Claro ¿Eso se ve? Y no cualquier romo Y no cualquier romo Aventura dijo, bueno, cuando era Aventura, Romeo confesó que llegaron a cantar por Pica Pollo Oh, Dios mío, señores, para que ustedes vean Sí Bueno, Kenser, a nosotros nos da mucho gusto que tú estés aquí Y vamos también a recibir con muchísimo agrado que viene también por primera vez A la Shanti Shanti, qué placer tenerte aquí, conocerte Besos a mis compañeros que ya los vi hace un ratito ¿Me puedo sentar aquí para no ver si me sigue ella? Ay, no, sí, yo hago eso mismo porque si no los pies no me alcanzan No, y para estar erguida también Claro Para no, no, no No, es que a mí no me cuidan aquí Ay, necesito a uno también Ah, pero sí que se te da el de él ¿Tú ves? Me encanta Ustedes ven, señores, ustedes no me han buscado el mío todavía Ustedes son tremendos Shanti, tú estás en televisión todos los días Es un trabajo bastante arduo y permanentemente tienes que manejar información Pero aparte de todo te vemos en las redes sociales utilizar la música, utilizar el humor si se quiere también Para expresar las cosas, quizás expresar lo que sientes en un momento determinado Y siento que la gente lo ha percibido muy bien ¿Cómo te hace sentir esto? Déjame revelarte, ya que estamos aquí en tu programa Porque siempre me hacen muchas entrevistas en todos los programas Ajá Y trato de decir algo nuevo en cada programa Ajá Y eso me hizo despegar la carrera al tris Automático Ese día de esa primicia que di esa información Y de ahí eran palo y palo periodístico Sin embargo, yo tenía mucho odio Tenía un odio muy fuerte en todos los lugares que yo iba El rechazo era muy alto porque la gente me odiaba Todos los fans de los artistas de los que yo hablaba me odiaban Los artistas de los que yo hablaba me odiaban Y yo no podía vivir con tanto odio Porque naturalmente yo soy una persona muy feliz Que no tiene odio Entonces era todo lo contrario Yo dije, pero es que yo no puedo ir así Yo le dije a mi jefe Oye, está bien que yo sea muy famosa Y que guay, que donde quiere Shanti Nada más se habla de las redes De que entran, ves a Shanti Y todo el mundo se habla de Shanti Pero está hablando de Shanti Pero no es importante ser famoso Pero es con odio No es importante, no me siento feliz Chicos, ustedes saben que nosotros Bueno, producción en realidad Sometimos a votación No es algo que a mí particularmente Me llame la atención Pero bueno Son unas preguntas Son unas afirmaciones Son unas No sé yo La preferencia de ustedes Para que la gente vaya conociendo Quizás cosas que ustedes normalmente no dicen Ok Esto es muy fácil, señores Esto es Yo le hago una afirmación Y ustedes me dicen sí o nunca Y después me cuentan Porque ya que están aquí Pues para qué, ¿verdad? No nos dejen el cuento por la mitad Yo nunca He dicho te amo Sin sentirlo Solo para conquistar a una persona Sí, quédense Y funcionó Claro Funcionó Estamos empezando Es hombre Es hombre, ¿verdad? Estamos empezando Tiene que haber sinceridad Las mujeres también meten su guayaba ¿Su guayaba? Claro ¿Qué es su guayaba? Dicen su Saben su mentirita Pero no esa Porque para que yo le voy a O sea, para que yo quiero conquistar un hombre Mujeres interesadas Que quieren conquistar la cartera de un hombre Le dicen tú te amo Sin querer Sí, es cierto Sí Pero en este caso Nunca Nunca Para nada Ay, Dios Digo, yo tampoco Pero bueno Yo nunca He dejado de pensar En mi primer amor Shanti Te estoy viendo la cara ¿Por qué no chanceamos a Shanti? Vamos a chancearla Y vamos a responder nosotros Bueno, pero puede ser hasta por pique No No, es que hay un tema aquí Dicen que yo ando con mi pareja Dicen Ah, hay un tema Dicen que todo por mi pareja Ah, no, pero tienen que responder Tienen que responder Nosotros no tenemos que ver con eso No, pero verdad Vamos a chancearla Esto está viendo Vamos a chancearla Ella anda con su esposo Ella anda con su esposo Oye, que dice que diga Que diga Que diga Porque eso, mi mira Es una relación Que diga Mira, te voy a hacer como las mises ¿Me puedes repetir las preguntas? Claro Yo nunca he dejado de pensar En mi primer amor O sea que Pero señores Puede ser hasta porque me pierdo la pata Porque mire Mira el hombre de tu vida ahí Shanti Es que como tú dijiste Nunca Es que es muy muy explícito Es que nunca Es muy abarcador Pero la respuesta cual sería Si pongo sí Es que tú has pensado Si tú pones sí Es que nunca he dejado Exacto Sí, sí Es que nunca Es que nunca Que nunca has dejado de pensar En tu primer amor Shanti Te voy a decir Te voy a decir Como entendí Nunca he pensado en mi primer amor Nunca he pensado en mi primer amor Nunca Te monté en un bote En alta mar ¿Cómo? Que eso es Cualquiera se monta en una yola En un jet ski Pero tú dirás Eso no es relevante Claro que es relevante Si me iba hasta morir No me iba a comer Claro ¿Te entiendes? Eso es un recuerdo Yo recuerdo ahí Entonces yo me acuerdo Me sonrío Concha tal cosa Pero Pero de que así No me hace ni un chin de falta ¿Y tu primer amor Fue tu primer beso? No No Ese fue otro No, no lo fue Ese fue otro ¿Qué es ser? Yo ni sé qué responder Porque yo ni me acuerdo Quién fue mi primer amor ¿Qué? No, yo no me acuerdo Pero es que tú tienes Un kilometraje tan alto No, que yo Porque tú te ves jovencito Y soy jovencito ¿Y soy jovencito ¿Cuántos años tú tienes? Pero tú no puedes Tener tan mala memoria ¿Quién ser? No, pero Hoy 25 Y no se acuerda Pero por eso te digo La mala vida La mala vida No, tú lo que no quieres Decía aquí No, no, en serio No me acuerdo ¿Qué fue? Hay que hablar Yo tengo que hablar Con la doctora Que está por ahí detrás Sí, sí Porque al contrario Eso es para que ella No lo vea Reconociendo que todavía Piensa en ella Porque el nombre Sí, seguro que todo Olido No, no ¿Tú quedaste dolido En esta relación? Yo no me acuerdo En verdad Es para que ella No lo vea Dolido es muy difícil Yo, por la mujer A mí no me Ah, pues tú no te enamorado nunca Sí, de la esposa mía Y ella es una santa Entonces ¿Tú eres casado? Sí Tengo un niño Uy, qué lindo No, ya con razón Entendemos que él no se acuerda No, él no se acuerda Kenser no se acuerda A la esposa de Kenser Él no se acuerda Mi amor, no me acuerdo No conocía nada Eso fue una cosa Y si no se acuerda No pasó Ya no pasó Señores, yo nunca me he despertado borracho El día siguiente ¡Uh! Sí Y la sensación O sea, el bonche fue tan bueno Que vale la pena repetirlo algún día Sí Sí, claro ¿Y tú? Nunca Realmente yo no tomo alcohol Una vez que tú lo sabes Chanti, mi cumpleaños Chanti ¿Qué es tu cumpleaños? Yo bailé y gocé Y todo el mundo pensaba que yo había tomado Y yo no tomé nada ¿Y bebiste? ¿Bebiste? Yo le puedo preguntar al esposo de Chanti ¿Bebiste? No me levanto borracho el otro día Porque fácilmente no me acuerdo O sea, usted sigue la parranda Open Joe Open Joe ¿Y por qué tú me dejaste plantada los otros días? ¿A dónde? ¿Qué es Open Joe? Espérate, espérate ¿Qué es Open Joe? Es que él me ha dicho dos cosas a mí Y lo de la guayaba Y lo del Open Joe Que yo no entiendo ¿Qué es Open Joe? No Quítale el Joe Open Inglés tú tienes que saber Porque ese es el feeling tuyo Tienes que saber para el idioma El feeling mío da para el idioma Sí Open Joe Abierto Entonces yo soy tan tarde Que un día Yo me estaba durmiendo Y me soñé bebiendo Y al otro día me amanecí borracho Y resacaba ¿Cómo? Señor, usted está muy fuerte Bueno Yo nunca He besado a alguien Sin conocerlo Ay El esposo de la Shanti ¿Cómo se llama? No, no, no No Él no me coarta Mi opinión Yo puedo decir lo que sea Ah, Open Mind Pues ya Open Joe Open Joe Yo no recuerdo Pero cuando viene a decir Cuando tú vienes a ver Pasó Sí, cuando vienes a ver Pero Como dice la canción Si no me acuerdo Si no me acuerdo No pasó Ok He tenido amigos Con derecho Mira, después de estos temas Está la pareja mía Revisando mi celular Después de estos temas No es eso Ah, borrando Ok Porque lo veo como Buscando y buscando La cara de preocupación De ella, señor Es real Es real La cara de preocupación Y cuando me dicen Tues esas palabras Yo le mando un beso Pero es el número tuyo Que él está borrando Puta Yo nunca he tenido Un amigo con derecho Mabel ¿Sí? ¿Sí? Solo me voy a ver Lo que hay ¿Sí? ¿Es mejor eso Que tener una pareja? No, claro Que no es mejor Pero dime tú ¿Es mejor un bueno Conocido? ¿Cómo es? Un malo conocido Con un bueno por conocer Y así Ya uno es una mujer adulta Y así La soledad plena No es buena No, exacto Entonces tú no tienes Que tener una relación Digo por estar solo No, claro Porque no quiero estar solo Voy a tener una relación No, yo puedo tener Un amiguito con derecho Normal ¿Kensel? Paso palabra ¿Cómo que paso palabra? A mí, no Kensel vino aquí Porque su esposa Que me está viendo Un saludo para usted Respetuosamente Pero él no quiere responder Yo estoy respondiendo Por eso fue lo que el tereo ¿Usted le tiene miedo, eh? No, no Nunca la vi ¿Él le tiene miedo a su esposa? Tengo mi esposa ya Mi amor Yo espero que tú veas Este programa Y valore Este sacrificio Que te va a hacer Por favor ¿Cuál es mi cámara? Díselo Díselo Por favor Yo espero Que tú veas Este programa Y valore Este sacrificio humano Que yo estoy haciendo Humano Después de esto Yo no consigo humano Y que te haga una buena cenita Oíbelo Sería justo Señores ¿Qué ustedes prefieren? Verse 10 años menos Del cuello para arriba O verse 10 años menos Del cuello para abajo Hay que elegir Claro ¿Y no puede ser completo el asunto? No Es una de dos O te hace la cara O te hace el cuerpo Ah bueno Si es haciendo No, 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 no Bueno, yo digo Yo digo No, de la cara De la cara Sí Es que el cuerpo Es tan manejable Tú no le puedes decir A la cara Díselo Le voy al gimnasio Le voy a dar mandíbula Pero mira Hay unos ejercicios Ahora para la cara Sí, pero no Díselo Para tonificar los Sí, pero no son tan rápidos Para tonificar Y que dale a nariz Y que le voy a dar arrugas No Al favor ¿Qué? ¿Usted no respondió? No, la pregunta Fue ya la primera No, pero dígame De arriba No, sí es obligatorio Uno de los dos Del cuello para abajo Porque yo antes Era jodón de la cara Que usted era Jodón de la cara Y ya no ¿Eh? Ya no ¿Y tú no estás viendo? No, yo le pregunto ¿Tú no estás viendo? Yo le pregunto Maluma ¿Qué tú haces aquí? No, soy el que ¿Cómo así? Después que usted salió Ya usted Maluma Maluma está forzada conmigo Va forzada Si yo viviera en Colombia Había el problema Última pregunta Si te separas de tu pareja ¿Tú preferirías que saliera Con tu mejor amigo O con tu archienemigo? Su Dios mío Que no sé Porque yo no tengo Como un archienemigo Ah, pero ¿y si lo tuvieras? Con mi mejor amigo ¿Con tu mejor amigo? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Claro ¿Cómo? Mabel, dime Entonces, en el Tampoco tengo enemigos Pero en caso de Ay, mentira Yo tengo un ex Que le tengo un odio Espérate No, retiro lo dicho Recójanme Con un enemigo Porque así se canaliza el odio Por un mismo lado ya Se vaya todo para el mismo lado Así La misma ruta Muy buena Así Yo no me imagino Ni cómo sería Esa sensación De tú ver A la persona Que tú entendías Que era como tu hermana Verla con tu ex O sea Es un sentimiento Que tú no lo puedes Ni siquiera escenificar Para hacerte una idea Ya de si es tu enemigo El odio te multiplica La última potencia Y como que se van lejos Como si Váyese por ahí Que no quiero saber De ninguno de los dos Oh Dios mío Y Alephi Oh Dios mío Quédense Usted está aquí Usted tiene que cantarnos algo Casi fiel Casi fiel Casi fiel Vamos Casi fiel Tengo dos ¿Dos qué? Dos canciones Sí está bien No se puede tener vente Pero es que tú sabes Que estoy aquí Es que yo quería cerrar Casi fiel Ah pues entonces Vamos a cantar Casi fiel La mujer Y con placer Siempre Eso Lo que yo le gustaba Le dije No estoy pa' ti En el amor Yo no creo Y por eso decidí No perder mi tiempo en eso Y ahora ya me convertí Casi 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 fiel Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Ahora soy casi fiel Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Dice Fiel casi Casi Me monté en un taxi Con una rubia que ya me lo pedía fácil Ella me miraba Me decía que le gustaba Su carita vi temprano Que era una tremenda lacie Pero yo no quiero nada Porque ya yo tengo mi mujer Y en esa yo no puedo caer Si quedo yo me voy a volver Casi 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 fiel Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Ahora soy casi fiel Ya me meches pa' ver Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Sé que me gusta la rumba Y como el vado retumba El humo y la champaña Como que me engañan Te juro que yo soy bueno Y la mente me daña Y no es que no te quiera Mami Yo te soy sincera Pero cuando estoy solita Siento como un desespero Tú me dices que yo soy primero Y yo quiero saber Si ese amor le es verdadero Casi fiel Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Ahora soy casi fiel Ya me meches pa' ver Que si tú no quiero un hombre como yo Pues te suébete con él Kenz Music Yo soy casi fiel Claudio casi fiel Tú eres casi fiel Somos casi fieles